Bien, el episodio de Daima, el último trabajo del señor Akira Toriyama, ya se ha estrenado. El episodio nos da un repaso sobre la vida de Goku, su origen, que todos conocemos, y su larga lucha contra los villanos. Conocidos como la avenida de los Saiyan, como su hermano Raditz, la pelea entre Vegeta, Goku, Freezer Cell y Majin Buu. Siendo el héroe que protege la tierra de todos los males, manteniendo a salvo a su familia y amigos, con los que Goku creció. El capítulo se titula La conspiración y nos lleva con Degatsu, aparente hermano menor del supremo Kaio, y su acompañante Goma, quienes ambos observaban aquel instante en que llegó a la tierra Babidi y Dabura, el rey de los demonios. Al ver con más detenimiento, Goma se sorprende de los poderes de Vegeta y Goku, al ver su pelea en el arco de la historia de Majin Buu. Degatsu y Goma no pueden creer que existan estos guerreros poderosos, a quienes consideran simples mortales. También se sorprenden como Buu gordito se comió, poniendo fin a la vida del rey de los demonios Dabura, quien según estos personajes Dabura era muy poderoso. Aquí se nos revela, según Degatsu, que Goma sustituiría a Dabura como el rey de los demonios. Degatsu se sorprende aún más cuando vio a Vegeta y creer que éste había matado utilizando todo su poder a Majin Buu en aquella escena épica. Goma, al adelantar y saber qué ocurrió más adelante, se topa con las esferas del dragón, esferas que Goma y Degatsu conocen a la perfección y sobre lo que pueden hacer. Sin embargo, desconocen al dragón Jenlong, ya que los presentes solo conocen a Purunga, el de los libros. También descubren que las esferas de la tierra pueden cumplir tres deseos. Goma adelantó la escena, viendo cómo Buu acabó con Babidi, quedando libre de todas órdenes. Tanto Dende como Picoro también son reconocidos por Degatsu y su colega, ya que éstos conocen a los Namekianos. Después de observar lo poderosos que son los guerreros Zetas, al ver que la mayoría de ellos sostuvo un combate digno, poniendo en aprietos a Buu y con su posterior derrota a manos de Goku con la Super Genkidama. Goma, ahora es presentado oficialmente como nuevo rey de los demonios. Degatsu demuestra su respeto y lealtad. Pero en ese momento apareció alguien más, una nueva waifu, la hermana mayor de Degatsu, llamada Arinsu. Quien es una doctora, quien lleva a cabo una investigación secreta. Dicha investigación fue financiada por Dabura, pero ahora que está muerto, el rey Goma sería el quien finalmente financia este proyecto de la doctora Arinsu. Esta logra convencerlo de que debe determinar la investigación, o de lo contrario aquellos terrestres que derrotaron a Buu podrían llegar al mundo demonio. Esto deja preocupado a la rey Goma, quien tomó la decisión de usar las esferas del dragón, con el objetivo de convertir a todos los guerreros Zetas en sujetos más jóvenes, niños. Algo a destacar es que en el reino demonio también existen esferas del dragón que son difíciles de obtener, porque están bajo la custodia de los poderosos Tamagamis. Por lo que el rey Goma utilizaría las esferas de la tierra, que son más fáciles de conseguir y llevar a cabo su deseo. Y luego, con su segundo deseo, el rey Goma pediría el tercer ojo, un objeto que se perdió durante el reinado del padre de Dabura. Con el tercer ojo, el rey Goma obtendría un poder inimaginable, pero antes de todo, el rey Goma debe de prepararse para su coronación y dar su discurso como nuevo rey. Y luego pensarán con más detenimiento e iniciarían el plan. Alguien que escuchó todo el plan del rey Goma, quien estaba oculto o escondido en el palacio, era Gloria, un personaje que conoceremos más adelante. A quien se describe como un demonio pistolero del reino demonio. Eventualmente, en el reino también existe un Namekiano, de nombre Neva, a quien utilizarían en el plan del rey Goma de obtener las esferas de la tierra. Una vez en la nave, el rey Goma y sus colegas viajaron hacia el universo 7, hacia la tierra. Aquí descubren que la doctora Arinsu ya se les adelantó y fue hacia la tierra. Mientras tanto, en el planeta, Trunks estaba celebrando su cumpleaños en una enorme fiesta que incluyen a los guerreros Z, así como al Kaiyojin y a Kibito. Aquí nos enteramos que Kibito y el Kaiyo lograron desfusionarse porque le pidieron ayuda al Bu Gordito, quien estaba en la fiesta. Después de una buena comida, para bajar calorías, Goku y Vegeta decidieron luchar en combate. Por su parte, el Kamisama recibió la visita del rey demonio. Este exigió que le entregaran las esferas del dragón, pero Dende se negó. Goma ordena al anciano Namekiano Neva que utilice sus habilidades. Al parecer, este viejo creó las esferas del dragón que pertenecen al rey demonio, así como a los titanes que la custodian, los Tamagamis. Neva logra encontrar y reunir las dichosas esferas, que por supuesto solo eran piedras, pero el anciano las logra reconvertir y así pedir los deseos. Dende trata de detenerlos, pero es golpeado por Degetsu. Una vez invocado a Jenglón, esto llamó la atención de los guerreros Zetas y Bulma. Esta última dice que es imposible que las esferas estén funcionando, ya que son solo rocas. El rey Goma pide sus deseos y así logró convertir a Goku y sus amigos en niños. Y a los que ya eran niños en la tierra, son convertidos en bebé. Aquí finaliza el capítulo 1 de Dragon Ball Daima. ¿Qué les pareció? ¿Ya lo vieron? ¿Qué opinan de esta nueva entrega de Akira Toriyama? Háganmelo saber en los comentarios. ¡Gracias!